Bueno, estamos acá con un caballero que está recibiendo su sándwich y su bebida. Después de haber nadado, para recuperarse. ¿Tu nombre? Ernesto. ¿De dónde venís? De San Martín de los Andes. Bueno, ¿era la primera vez acá nadando? Acá en esto, en Oceán Mancí, pero recorrido lo hicimos varias veces cuando se hacía aguas abiertas de acá de Villa, venimos varias veces. ¿Qué es para vos nadar? Bueno, es parte de mi vida, a pesar de que hacía 5 años que no competía, sigo nadando en pileta, pero sigo 5 años que no competía, así que está bueno volver, está muy bueno. Y bueno, la experiencia, todavía no la hinchaste, pero se ve bien. Escuchame, ¿pensás volver en el 2024? Trataremos de volver, sí, la verdad que estuvo muy lindo, está muy bien organizado, el circuito es muy lindo, este lago es hermoso, es más para nadar. Así que sí, bueno, estamos acá en la zona, vamos a ir a San Martín, así que conocemos bien todo esto y es muy lindo. Bueno, muchísimas gracias Ernesto, gracias por haber venido, suerte. Muchas gracias. Y lo estamos viviendo acá en el Lago Espejo, Lante B, Langostura Televisión, lanteb.belea.ncone, Instagram, Facebook, YouTube, el único canal de Villa Langostura que te trae los mejores eventos deportivos, culturales y sociales de la villa, con los nadadores y las nadadoras que van a degustar su sándwich también, su bebida, todo. Están llegando, están haciendo la fila, están todos preparándose, están todos preguntando, comiste, no comiste, la carne está buenísima, los sándwiches, mirá, este, este, mirá cómo le está encando, mirá cómo le está encando, mirá cómo le está encando. Cario Plis, mirá, está todo el mundo acá, mirá a este, cómo le están metiendo el picante, para que aguantarlo eso, eh. Está todo el mundo disfrutando acá de esta Ocean Man 2023 en Villa Langostura, lo estás viviendo por Lante B.